La bate Chuga primero, la bate La abre Chate agua Chuga, mucha arena, mucha arena Hombre, allá abajo Allá abajo, no, me dejaste espalmado Huevón Quitando la arena No mueve la cazalea Lo que ha pasado Pero le ha pasado Pero hay un canalito que hacer así Ah, me pongo nada, me pongo Pero es que la arena está fregando mucho Dale, dale, dale Vamos a hacer Ay, ay, ay Hola Casey, hola Casey Hablando de sapos Esta dicha magia inteligente ha hecho rinzo en el cuerpo Sapo, ayer le quería poner el Casey Ahí vienen, ven Nosotros dos, sí, pero con ella no Vaya, ven Vaya, ven Anda, metete Vaya, ven 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 No le digan eso, la va a creer la bicha Mira pues, culpa de ustedes y la abogada Culpa tuya va a ser, tu confianza va a quedar Ah, él cree que la agarrar y la asume A la Wendy Nada La chiva de patada nueva Hay que subir, hay que subir Suba, ahí recto, subila Y eso La arena, lucha Ah, lucha Te van a disparar, se puede a la Jenny Ah, como tú, esto es arenita de viaje Sí, por ahí Un candalito con candalito Cama Cama Angie Angie De panza, Angie De panza Angie, de panza Ay, que ojo así bien aburriado te has tirado vos Yo de panza me dejé De panza porque el chorno te va a ser arriba Pero no me desliza mi chorno Levanta las piernas Vaya, por lo menos Sí, hombre Con impulso, dale Con impulso, va Ahí va, ahí va Gran impulso Todo bien, todo bien Todo bien Ella fue la que la encorvó ahí Sí, la zampó así, pues la metió ¿Cuándo? Que ese es el gran nivel de gran bordo que de ahí Ah Hay que arreglarlo bien Es que fuera chivo que tuvieron solo el nivel Es que cuando lo pusieron tenían que ver al lado del terreno Ah, pues tiene que ser de ese lado Es que lo hizo Cama Tengo que irme de un solo Así cabal, así mero Así cabalito, Carmen ¿Cuál? No, más empinada no Si no, si no, que más acanaleado tendría que ser Mire el canalito ¿Cómo es? Soy una cirena Le digo Ay, ay, ay Ya, ya, ya Acajado y le veo Acajado Va, que ha trabajado como quedó la norma ya en el cerco Vaya A la Carmen Güey, la Carmen Vaya Guerra, guerra Dele, dele, dele Oiga la maldad que le quiere hacer chuga Échale el arreglo Échale el arreglo al otro lado La pobre güen de aguanto Vaya paterna Te hablan Oiga la maldad que quería hacer chuga ¿Qué dice la montaña? Con la Katy Un frío Pei con chuga Pei con chuga Pei con chuga Felipe con pei con chuga ¿Qué te pasó? Pensa mucho ella El hoyo primero 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 El hoyo El hoyo Ahí va a quedar bien Enzambutada Enzambutada Voy a andar arena hasta allá Desde mi intestino Pero con los lentes Miren cuando me muera Así me entierran Lo bueno que va a quedar Lo bueno que va a enfriar de un sol en la pasada la trae la sopa y después vas a hacer el dos aquí muchas significa otras cosas pero no me va a echar de la nariz porque falta más una figurita bonita los cuadros que siempre es serena del pelo se le va a costar que le sale yo te voy a bañar en la noche yo me baño con ella una vez bañé la jenny la restregué toda yo la voy a bañar ella me había echado agüita a mí cuando me operaron del apéndice mi madre me iba a bañar pero yo me paraba así como podía me metí a la madre y otra no imaginé que mi madre me estuviera haciendo así en la raya porque yo que le hiciera la case en cual las dos por eso y no las dos me tenía que lavar echele ganera pues parejo si es préstamo la cama la dejamos aquí y nos vamos no 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 como crees que vamos a hacer eso dejamos las cosas y nos vamos una hermosura una hermosura usted aquí a la par usted aquí a la par vamos a luchar entre todos chiquita no le va a dejar también una mentira con arena así como chuga que trae de llave de llave de llave ya te estás muriendo ya te estás muriendo vos ya te estás muriendo vos te químame quítate 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 bueno le he dicho si vas a tener la chicha que siempre quisiste y nunca tuviste no me vayas a hacer volado ahí abajo oigala a volado ahí abajo más agua chugar más agua una capa de agua una capa de agua agua chugar agua chugar ay estos bichos pareon siempre esta pausa cuando le di estiérreme le digo al diablo hasta le brillaron ya me esta sacando el buche la arena ya me dio loco loco mire ya empezó a llover la arena quiere decir que quizás en unos 10 minutos puede bajarla yo ya vi el video de los bichos no me puedo mover al menos 10 tan grande yo creo que te pondré pero allá arriba ya ya vi bastante pues si es que ah que los suelos estan mojados ahora eso quiero ver yo ah cuando viene la crescentuna engordó la Heidi no me puedo mover por tomar mucha vera haganle el cuerpo ahora los cuadritos la chiche la voladita que quería ella la que se golpea hace rato la que se golpea hace rato bicho espérense no me van a fracasar con eso sh 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 pero los que están allá son los mas esperados pero una más grande que la otra ah esperame ah 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 por donde estan los campamentos donde hayan palos no es nada la que hicimos ya aquí es suficiente es que no arreglaron nada nada que arreglaron para poner el nylon con razón